hola hola cómo estás el día de hoy espero que te encuentres muy bien si eres nueva por aquí pasa suscríbete eres bienvenida y hoy les traigo un nuevo vídeo las que siguen mi canal saben que tengo una bebé acaba de cumplir dos añitos así que tengo que buscar algunas cositas para entretenerla ya que acaba de entrar en los terribles dos añitos como dicen por ahí y pues en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer una plastilina casera esta plastilina es todo es comestible y es para los bebés les comento que esta plastilina no es tóxica ni está pegajosa ni está fea ni está dura como las que están en las tiendas al contrario esta plastilina está muy flexible muy aguadita para que ellos puedan manipularla bien y no se la van a echar en la boca que es lo más importante ya que le vamos a echar la sal la sal es para eso para que tenga un sabor feo si es que ellos se la llegan a echar a la boca así que continúa mirando aquí el vídeo para que veas cómo hago mi plastilina casera lo primero que les enseño son mis ingredientes y son harina recipiente para hacer la plastilina recipiente para guardar la plastilina aceite agua colores comestibles sal opcional extracto de algún sabor en esta ocasión voy a utilizar extracto de naranja y este lo que va a hacer es tener el olor de la naranja ese nada más lo voy a utilizar para la plastilina que voy a darle a mis hijos grandes y obvio ellos ya saben que no se comen pero van a tener ese olorcito cada que ellos estén manipulando la plastilina va a oler a naranja así que pues ahora sí vamos a empezar a hacer nuestra plastilina como saben yo nunca tengo medidas cuando hago algo pero en esta ocasión voy a tratar de darles algunas para que se den una idea así que aquí tengo esta taza y voy a echarle yo creo que primero voy a echarle solamente una taza y voy a ver qué tanta harina es aquí está mi taza y se la vamos a echar completa yo creo que con esta harina está bien ahora voy a echarle la sal ya que siempre se echan los ingredientes secos y aquí como ven le eche más o menos aquí es casi la mitad de la taza de sal nunca le mido pero mientras más a leches es mejor ya que la sale va a dar un sabor horrible así que si tu bebé trata de echársela a la boca pues el sabor no le va a gustar y eso es lo que queremos que no se la coman y se le echa a la boca vamos a empezar a revolver nuestros ingredientes secos y ahora le vamos a echar aceite aceite le estoy echando más o menos lo que vienen siendo pienso que son dos cucharadas pero grandes de aceite esta plastilina se las recomiendo mil veces esta plastilina es excelente aparte de que te va a durar muchísimo tiempo si tú la guardas en esta clase de recipientes que tienen tapa y no puede entrar aire ni nada de eso te durará muchísimo tiempo y no es como las plastilinas de las tiendas que tú la compras y al momento que la usen la quiere guardar para el siguiente día está muy dura estas no se mantienen aquí como ven eché agua poco a poquito porque no sé exactamente cuánta agua es y lo que vas a tratar de hacer es que te quede como una estilo masa como cuando haces tortillas más o menos que tiene que quedar así ya que tiene suficiente agua que crees tú que está bien pues te vas a poner a amasar tu plastilina para que quede bien aquí tu plastilina ya está hecha y pues aquí yo voy a dividir voy a poner poquito para la niña y lo demás lo voy a dejar para los niños más grandes más o menos yo creo que así yo creo que más o menos así voy a dejar para la niña lo voy a seguir amasando un poquito aparte le voy a echar poquita harina en polvo así seca para darle otra amasada y ahora sí ya quedó perfecta aquí ya puedes agregarle el color que tú gustas agregarle a mí me vienen estos cuatro colores y yo voy a ponerle poquita yo creo que voy a poner poquita roja y el colorante depende de qué tan fuerte quieras tu color es el colorante que le vas a echar ejemplo aquí le puedes ir echando de gotitas en gotitas mientras más colorante le eches pues obvio más fuerte va a quedar yo más o menos lo voy a echar así y le voy a menear voy a ver qué tal quedó mi color y ya decidir si echarle más o dejarlo así aquí otra vez tienes que empezar a amasar tu plastilina para revolver el color y pues aquí está mi plastilina ahora sí ya hecha y como ven aquí le puse un poquito más de harina ya que con el colorante quedó muy pegajosa y le agregué harina y le agregué poquito aceite y cómo vas a saber cuándo está lista o cuánto ingrediente echarle pues tú la vas a sentir ejemplo si se siente pegajosa pues le agregas más harina si la sientes como pegajosa pero dura le vas a echar aceite el aceite te ayuda a que esté blandita miren está súper súper blandita y pues está ya está lista para la bebé y pones tu lengua aquí te vas a dar cuenta que sabe horrible y esto es para que tú sepas si ponerle más sal o no mientras más sal tenga recuerda que menos tentación va a tener el bebé de echársela a la boca así que eso está súper ahora voy a continuar con la plastilina para los niños grandes y pues como ya hice la otra ya sé que le va a faltar un poquito de aceite más bien un chorro de aceite y también sé que le va a faltar harina así que también se lo voy a echar y en esta plastilina le voy a echar color amarillo como les digo las gotitas depende de qué tan fuerte lo quieras tú y por primera vez voy a utilizar este nunca lo he utilizado pero la intención es que cuando ellos estén jugando perdón por el ruido pero mi bebé está jugando aquí al lado y como les digo la intención es que tenga olor cuando ellos están jugando con la plastilina y le voy a echar más o menos eso como nunca le he utilizado pues más o menos así y si no al final le echo más y vamos a empezar a amasar aquí creo que le voy a echar más harina porque como ese también es líquido pues sí quedó de más o menos y aquí ya está mi plastilina hecha como ven está súper aguadita y ya sí tiene el olor de la naranja y eso es lo que queríamos la harina la eché aquí al lado para estarle echando poco a poco para que no quede muy seca y tenerle que echar agua otra vez así que le estoy echando depende de cómo la sienta yo y pues bueno así quedó mi harina quedó perfecta quedó mi aguadita y como les digo la hice exactamente igual nada más que esta le puse extracto de naranja para que tenga poquito olor y la de la bebé simplemente la dejé así esa fue mi bebé que tiró el canasto de que tengo un canasto bien pequeño de puras figuras para plastilina y se las acabo de sacar para que juegue así que ya lo aventó por allá y eso fue lo que se vio ya está lista está terminada así que pueden empezar a jugar con los niños y recuerda esta plastilina la puedes guardar en un recipiente con tapa y te va a durar por mucho tiempo si la guardas y la sacas y sientes que está aguada simplemente agrégale un poquito de harina otra vez y listo queda perfecta esta plastilina te durará por mucho tiempo mientras esté bien tapada y listo queda perfecta esta plastilina es bastante posible y pues como media hora después aquí me tiene todavía ya saco todos los juguetes y aquí seguimos ya traté de irme a sentar a la sala y no ella quiere que esté sentada con ella jugando así que pues otra vez les vuelvo a repetir he recomendado a Lili porque ya contrató de mucha ropa aquí y también pues es algo nuevo para ella porque ya no lo veo así todas estas cositas son las cositas que son para cortar las galletas cuando haces galletas con esto lo cortas pero pues yo se los compré para utilizar con la plastilina es todo por el video de hoy espero que les haya gustado y nos vemos nos vemos en el próximo video a la próxima y chau 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 chau